Bueno, día 11 de febrero. Hoy llego un poco tarde para hacerles el vídeo, pero es que anoche estuvimos celebrando en casa el año nuevo lunar y bueno, no me dio tiempo de grabarles nada. Compartiré alguna cosita de lo que hicimos anoche en el grupo de Telegram. Esto significa que por fin ya tenemos al dragón oficialmente con nosotros. Hoy se trata de un día de serpiente de madera. Vamos a la carta base que hay cositas que mencionar para hoy. Miren, aquí tenemos el día de serpiente de madera. En un mes de tigre de fuego, en un año de dragón de madera. ¿Qué vamos a tener en cuenta para hoy? Bueno, pues que hay un daño con el mes. Hay una interacción conflictiva o desafiante entre la serpiente y el tigre. Están en conflicto debido a sus características intrínsecas y también a las diferencias en el sistema de los cinco elementos o cinco movimientos. Cuando se considera daño serpiente-tigre en un año de dragón de madera, es importante reflexionar sobre cómo este daño nos puede influir o puede manifestarse. El año trae pues como un impulso general hacia el crecimiento, hacia la expansión por esta madera. Pero con este daño hoy va a como existir retos que superar y especialmente en las relaciones o en proyectos que involucren características o personas representadas por la serpiente y por el tigre. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de un equipo donde las personas nacidas en los años de la serpiente y del tigre pues juegan roles que sean cruciales en ese equipo. Ahí se van a notar tensiones o desacuerdos sobre la dirección o la ejecución en el proyecto. Van a verse diferencias fundamentales en sus enfoques o en su filosofía. ¿Solución? Pues fomentar sesiones, por ejemplo, de brainstorming, de lluvia de ideas donde se puedan expresar todos y se reflejen esas ideas y preocupaciones y buscar compromisos que respeten la fortaleza de cada signo. Otro ejemplo que podría pasar. Puede que te encuentres en un punto de transición importante en tu carrera durante este año de dragón y las influencias conflictivas entre serpiente y tigre pues te hagan dudar sobre qué camino seguir, especialmente si sientes la presión de tomar una dirección que no resuena completamente contigo. ¿Solución? Pues tomarte un tiempo para la reflexión interna. A lo mejor mediante la meditación, consulta a alguien más, un mentor, por ejemplo, para aclarar tus verdaderos deseos y objetivos. Otro ejemplo más. El dragón es ambicioso y nos puede motivar pues a hacer inversiones o a buscar nuevas oportunidades. Me refiero a oportunidades financieras en este caso. Pero el conflicto serpiente-tigre puede hacernos tener pues como una incertidumbre o incluso volatilidad, especialmente si las decisiones implican pues riesgos importantes. La solución pues realizar una investigación más exhaustiva, seria, teniendo en cuenta todos los puntos y si es posible pues buscar consejos de expertos financieros para tomar decisiones que estén bien informadas en este caso y no invertir por impulso, por así decirlo. Sea lo que sea que suceda hoy, la solución va a estar en establecer metas pequeñas y que sean alcanzables para avanzar luego así gradualmente y poder tener pues como una sensación de seguridad mientras te expande. Vamos a ver qué es lo que nos dice el hexagrama sobre todo esto. Hoy tenemos al hexagrama 5, la espera, la alimentación. En el trigrama de arriba tenemos el agua y en el de abajo está el cielo. Agua sobre cielo. Bueno, el hexagrama 5 habla sobre la importancia de la paciencia y la espera en el momento adecuado. Pero más que eso, esperar significa contenerse. Nos indica que hay peligro por delante y que hay que mantenerse firme y fuerte, al igual que esperamos la lluvia que nutre la tierra desde el cielo. Este tiempo de espera es crucial y no debe ser apresurado. Las nubes que se acumulan como que anticipan la lluvia que beneficiará a todo ser vivo, dándonos alimento, dándonos sustento. Es una espera más bien activa que implica fortaleza interna y calma frente a los peligros, diferenciándose bastante de la impaciencia y de la ansiedad que no aportan soluciones. La verdadera espera lleva consigo la confianza de que vamos a alcanzar nuestras metas. Esta certeza es lo que va a iluminar nuestro camino y nos va a motivar a persistir, proporcionándonos la fuerza para enfrentar grandes desafíos o problemas. Sólo quienes tienen esta firmeza interior y una visión clara, honesta de la realidad, son quienes pueden mantenerse firmes y superar los obstáculos. Es una enseñanza que nos recuerda que en periodos de nuestra vida lo más sabio es prepararse y recoger fuerza, manteniendo el espíritu elevado, un humor positivo también, para que llegue el momento de actuar. Y lo mismo ocurre con la lluvia que cae tras la acumulación de las nubes. Los eventos se desarrollan naturalmente y estaremos listos para recibirlos y para aprovecharlos al máximo, cuando sea el momento oportuno. Por lo tanto, esperar no significa continuar avanzando. Y como somos firmes y fuertes, no caeremos en el peligro, no estaremos cohibidos y tampoco desconcertados en ese sentido. Este hexagrama, como no podría ser de otra manera, va muy en línea con el daño entre serpiente y tigre porque nos habla de que si tenemos una visión clara y se es honesto, se tendrá luz y éxito. La visión clara nos va a permitir no avanzar hacia una discusión o malentendido, no avanzar hacia el daño que puede haber en el día. Hoy no es un día muy apropiado para actividades importantes, como puedes deducir, pero como siempre se nos presenta una herramienta fabulosa para este día. Según el calendario Tongshu, hoy es un día de balance. Es decir, en el contexto del calendario chino existen 12 oficiales del día que son energías o influencias específicas que rigen cada día en el calendario lunar chino. Cada oficial tiene una característica muy particular que define la naturaleza de las actividades que son como más propicias o las que son también desaconsejadas para el día en cuestión. Y hoy tenemos el oficial balance. Este oficial balance está asociado con la promoción de la igualdad, la equidad, la justicia. Es un día especialmente favorable para situaciones en las que una persona se encuentra en una posición de desventaja o inferioridad y busca un resultado que sea más justo, más equitativo. Es decir, es un día regido por este oficial balance donde las energías están alineadas de tal manera que favorecen la resolución de conflictos y negociaciones de manera justa. Como que nos asegura que todas las partes sean tratadas equitativamente. Pero que tengamos al oficial balance no significa que tenemos que ir hoy a solucionar el problema. Porque como les dije hoy no es un día para hacer cosas importantes, sino más bien para hacer actividades como la meditación, mejorar el equilibrio en relaciones desiguales, sin discusiones. Es un día para buscar armonía y este entendimiento mutuo. Como cada día les voy a dejar en el grupo de Telegram los alimentos correctores según la medicina tradicional china y las gemas que nos pueden beneficiar para hoy. Comenten, compartan y bueno, suscríbanse al canal. Nos vemos mañana. Chao.